Del Corral, con más de 28 años de experiencia, brindándote productos cárnicos de la más alta calidad con estándares internacionales, siempre pensando en tus necesidades, tu salud y tu economía. Estamos enfocados siempre en superar las expectativas de clientes y consumidores, garantizándoles carne siempre suave, con excelente sabor y de gran calidad. Del Corral, contamos con una infraestructura comercial amplia, mediante una red de centros de distribución, superando 65.000 kilómetros cuadrados de cobertura y puntos estratégicos que nos permiten estar cada día más cerca de ti. Del Corral, la carne más suave, más fresca y más jugosa.